Mi nombre es Aider Sosa. Seguimos con los videos de ANSYS. Para hoy tenemos esta pieza que sería como unas tenazas que están accionadas por este pistón acá. Entonces lo que vamos a hacer es simularla y mira cómo se compartirían estos eslabones de acá, estos pequeños. Esos eslabones articulados. Entonces, como siempre, vamos a abrir el Static Structural. Abrimos el Design Modeler. Antes inicialmente vamos a importar la geometría. Vamos a generar. Ok. Entonces podemos ver acá que esto tiene unos pines. Esos pines los podemos eliminar porque ahorita le ponemos unas restricciones. Hay unas juntas y ya simularían que están unidos. Entonces toquemos todos estos y démoslo a eliminar en Create. Digamos, Delete. Voy a Delete. Aplicar y Generar. Acá para simplificar pues también estos tornillos. Este émbolo está unido a esta estructura. Entonces, finalmente sería como un solo cuerpo. Entonces, lo que hacemos es seleccionar ambos y darle nueva parte. Entonces ya sería uno solo. Y ya no tendríamos que restringir pues acá los tornillos. Ya pues acá sería todo en el Design Modeler. Vámonos para el modelo. Carguemos acá el modelo. Listo. Acá ya cargó. Entonces, como les dije al inicio, solo van a ser estos dos eslabones. Los que vamos a analizar. Entonces, acá en geometría, él siempre le importa cada pieza como flexible. Vamos a mirar cuál es. Y vamos a tocar el resto que no componen esos eslabones. Y lo que hacemos es darle que no sea flexible sino rígido. Lo mismo a la parte que añadimos pues. Lo tenemos que abrir acá. Ambas le ponemos acá rígidas. Y ya para este caso solo deformarían los dos eslabones. Bueno, ahora entonces, vámonos para las conexiones. Como siempre, eliminamos esta carpeta que crea los contactos automáticamente. Y vamos a crear nuestras propias conexiones. Entonces, acá vamos a darle un body ground para fijar pues la estructura. Tocamos esta cara. Le vamos a dar aplicar y ya queda fija pues todo el cilindro y eso que componen una sola parte. Vamos a crear otro que sea de revoluta para acá este eslabón. El elemento fijo va a ser este, la referencia. Y el móvil va a ser este acá, el cilindro interno del eslabón. Chequeamos de que el sistema está en la mitad. Creamos otro de revoluta. Lo mismo para la parte de abajo. Esta parte. El fijo es este. Y el móvil sería este de acá. Y nos fijamos que sí esté bien. Bueno, ahora entonces sigue la conexión acá que sería el pistón con ambos eslabones. Entonces vamos a darle a revoluta también. Y la parte vía sería el elemento que sale del pistón. La parte móvil pues un eslabón, el primer eslabón del del frente. Ahí está. Creamos otro de revoluta. Lo mismo pero para el eslabón de atrás. Un momento. Me perdió. El móvil sería este. Bien, entonces faltaría uno de desplazamiento. Entonces para este vamos a crear acá un bodyboy traslacional. La referencia es primero que es un elemento que se traslada. nos pone esta barra ahí acá. Entonces la referencia va a ser este. Acá lo voy a acercar pues toque la cara que no es pero acá lo corrijo tocándolas vía adentro. Tocamos las cuatro que las cuatro tienen contacto pues con esa barra. La cambiamos acá otra vez a aplicar ya quedan las cuatro caras definidas. Ahora las partes móviles sería pues la barra allá afuera que serían también cuatro caras. Vamos a aplicar. Y como podemos ver entonces este sistema coordenada salió muy torcido. No coincide ni siquiera en la dirección de movimiento. Entonces buscamos por acá referencia de sistema coordenado. Tocamos acá el Y y tocamos la cara interna. Entonces acá nos salió en el Z. Lo podemos dejar así de esa manera. Vamos a aplicar. Y luego de esto entonces ya cambiamos el eje porque está diciendo que se está atralando en X lo que no es así. Sería entonces volver acá a sistema coordenado tocar el X y reemplazarlo por el por el Z. Ahí ya quedó el eje el eje X alineado que es la línea roja con este con este sistema. Vamos a aplicar. Ahora entonces vamos a crear el otro boi-boi para el lado traslacional para el otro lado. El fijo sería esta parte un momento mejor por acá. Entonces serían las caras internas. Cierto. Vamos a aplicar acá. Luego las móviles serían estos cuatro exteriores. y para este caso pues el eje X está alineado en dirección a la traslación entonces no hay que cambiar la orientación de los sistemas y verificamos acá la casilla. Ahora falta pues la relación de junta pistón en bolo que está acá para este entonces no vemos acá interiormente entonces lo que podemos hacer es hacer acá un corte el plano al que vamos a cortar sería este y ya nos hizo ese corte pues ya podemos ver internamente qué es lo que está ocurriendo bueno entonces acá en este caso vamos a antes de hacer la junta vamos a medir cuánto es esa carrera de ese pistón tocamos esa cara de acá y la de acá que sería ambas si le damos acá en esta medida darle clic entonces esa distancia serían 13 milímetros eso hay que tenerla en cuenta ahorita para darle esa restricción de movimiento ahora ahora sí vamos a crear nuestro body body relacional vamos a decirle que nuestra referencia sea la cara de abajo vamos a aplicar nos fijamos acá está bien y la móvil digamos que sea esta también nos fijamos y que el eje coordenado pues esté centrado y apuntando donde es desplazamiento en X acá está en X está bien bueno entonces vamos a desactivar acá el corte listo y vamos a verificar cómo sería esta cadena cinemática entonces ahí ya miro vamos a traslacional 2 y vamos a configurar y acá pues le damos en el eje que se traslada entonces si ven acá la pinza está cerrando cierto ahora se le da la restricción pues para que no choque ahí está bien está correcto bueno entonces restringamos ese movimiento para que pues acá las pinzas no se no se crucen ahí se están cruzando porque no tienen la restricción parémonos en el la junta que hicimos la última pistón sí embolo y por acá abajo está stops entonces ahí le damos las paradas entonces el mínimo le damos el mínimo le damos un stop le decimos de 0 milímetros y el máximo otro stop de 13 milímetros que fue lo que medimos que vería la carrera en este 0 y ahora sí vamos a volver a darle configurar y vamos a mirar a ver entonces como vemos los stops quedaron definidos y ya estos no se cruzan bueno entonces ahora vamos a hacer algo con estas pinzas vamos a ponerle donde están esas cenazas un resorte que va a simular una fuerza y a ese resorte le vamos a poner la constante la ley de hook para que la fuerza vaya aumentando entonces si vemos acá en body body acá está spring bueno entonces acá nos sale este menú vamos a ponerle la constante de rigidez le ponemos 250 newton por milímetro podemos descubrir también la referencia donde va a ir conectado el resorte en este caso vamos a tocar estas caras de abajo vamos a sacar la referencia esas tres le vamos a aplicar bueno si yo acá pongo todo el elemento vemos que el resorte se creó se crea se proyecta hacia el 0 0 el eje coordenado y pues inicia de estas tres caras ahora lo vamos a alinear con las caras de arriba de esas pinzas que son esas van a ser el elemento móvil también tocamos las tres y le vamos a aplicar y si podemos como se ve entonces el resorte se crea entre ambas tenazas y ya podemos darle un movimiento a eso y la fuerza se va a dar a medida que el resorte se va comprimiendo también se puede observar que el resorte está como en el aire porque está partiendo del centro y de esas tres caras lo podemos unir por acá dándole longitud de referencia perdón referencia y localización entonces ahí y tocamos acá hasta cara vamos a aplicar entonces se puede observar que en este caso se conectó ahí lo mismo vamos a hacer para esta ahí arriba vamos a ahí mismo en referencia localización y le vamos a aplicar y en este caso se conectó también arriba bueno entonces ya colocado este el resorte podemos ir a mesh y manjar pues los elementos que van a ser los dos eslabones que son los que están flexibles vamos a darle un método seleccionemos ambos eslabones vamos a decir de que ese elemento sea cuadril exageros perdón exageros dominantes y un sizing ambos a los dos mismos eslabones de .5 milímetros y lo cambiamos acá en hard bueno y le vamos a generar mesh pues acá mayo los cuadriláteros están bien bien distribuidos lo que indica pues que son elementos también y manjar entonces vamos a proceder a poner acá las restricciones nos vamos para el estructural pues acá en analyzing settings le vamos a poner el número de steps le vamos a poner dos ¿cierto? esos dos corresponden a la carrera que sería de derecha a izquierda acá del pistón y de izquierda a derecha en el segundo paso luego lo que vamos a hacer es seleccionar ambos pasos y darle seleccionar todos los steps eso lo hacemos para acá el auto setting darle on y decirle que mínimo de sub steps van de 10 los perdón los sub steps iniciales van a ser de 10 los mínimos van a ser de 5 y los máximos van a ser de 20 esto lo hago para para que converja las fuerzas y tengan un rango de convergencia entonces que no necesite cumplirse todo un step sino que cuando sea el momento de converger que más sella la solución no tenga que volver a cumplir un step un paso bueno sigue activar acá deflexión acá deflexiones para que el análisis pues no es lineal entonces el programa interprete que eso está hay unas deflexiones mucho mayores que como un análisis estructural normal donde no hay movimientos bueno ahora lo que sigue entonces que vamos a aplicar la carga esa carga le vamos a dar para que sea una carga la junta y la junta que vamos a buscar es la de desplazamiento la traslacional cilindro pistón cierto que efectivamente está en dirección a x y el tipo le vamos a dar desplazamiento la magnitud le vamos a decir de que sea tabulada y acá entonces le ponemos un desplazamiento de 0 a 11 milímetros y de 11 a 0 lo que resta entonces es acá ya en solución darle la deformación total en el esfuerzo luego le damos solve y ya esperemos pues que simule mientras va simulando acá información de la solución podemos decir que nomás es la convergencia de las fuerzas y esperemos a que inicie la simulación ahí no ha iniciado pues cuando inicie voy a mostrar acá el gráfico la convergencia de las fuerzas en este punto ya inició entonces ya va acá cumpliendo el tiempo que le dimos que son 2 bueno para este punto entonces ya solucionó en el tiempo de 2 que le dimos vamos a mirar como puede acá las deformaciones en este caso podemos ver la simulación pues cómo se comportan esos eslabones al acción al comprimir ese resorte y los esfuerzos máximos donde se pueden generar que si vemos sería acá en ese pero esto como lleva un pin entonces los máximos serían acá en estos redondeos bueno ya para finalizar entonces también podríamos acá improve buscar acá el resorte el spring buscar el resorte pues que está activo y darle solucionar y podremos ver cómo se está comportando el resorte parémonos acá y vamos a simular si desplego este menú este sería el los datos de dicho resorte la fuerza en cada step y la respectiva elongación bueno entonces ya con esto finalizamos espero que haya sido útil esta simulación y más adelante nos vemos en otro video muchas gracias gracias